Bueno, 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 noticia de última hora. El documento que hunde y destroza a Jorge Javier Vázquez de un familiar de Rocío Flores y Rocío Carrasco. Tenemos un documento, un audio, sí, otro audio. Ayer, el audio que subí, los nuevos audios que subí del locutor contra Jorge Javier Vázquez, bueno, pues han tenido muy buen feedback, muy buena recepción por vuestra parte. Yo la verdad no quise opinar, no quise opinar, lo dejé tal cual, sabéis que yo hay temas en los que no me meto. Entonces, para discrepar o ir a favor, digo, mira, digo, yo lo dejo tal cual, me desentiendo y que la gente, como siempre, saque sus propias conclusiones. El audio que os traigo hoy ya no es de un locutor hablando de Jorge Javier Vázquez, es del propio Jorge Javier Vázquez. Palabras, palabras deleznables contra, atención, Ortega Cano. Bueno, luego os invito a que os quedéis al resto de la entrevista porque habla también de Sálvame. Pero lo que más me ha llamado la atención ha sido este... es que no sé cómo llamarlo. Sobre Ortega Cano, os lo voy a dejar aquí al principio de todo. Así que nada, empezamos. Javier en el tomate. No, no, que yo, que es que yo estoy súper nerviosa hoy, tío, porque es que... Estamos nerviosos todos. Estamos nerviosos. Mi grupo de amigos de la universidad, que éramos todos feminazis y maricones realmente, eh. Tío, ya veíamos todo el rato el tomate y es que todavía hay cosas hoy que me acuerdo de cuando la historia de Raquel Boyo con Chiquetete, que todavía cuando alguien cuenta un drama empiezan... Que a la música que le ponían con las chamas así por debajo. O sea, que es que son... Es un gran momento, pero dilo tú que eres el pesetador, tío. Dilo tú, Dani. Presenta a Jorge Javier. Jorge Javier, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Es que soy súper nerviosa, es que había... Es que había... Escucha, había cebos muy buenos en el tomate. No, es que eran la hostia. Es que eran la hostia. No, no, pero yo no sé si te acordarás de uno, que ese era especialmente duro, que era... se había muerto ya Rocio Jurado y sacábamos a Ortega Cano toreando francamente mal y que estaba a punto de pillarle un toro. Y era Ortega cada vez más cerca de ella. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, me acuerdo. Me acuerdo yo cuando lo veía, ese era fantasía. Oye, oye, no, no. Y otro, otro que a mí me encantaba. ¿Os acordáis cuando eran las folclóricas lesbianas y ahí todas las castañuelas? ¡Ostias! ¡Hostia, de eso no me acuerdo! Pero vamos, que sí, que era una maravilla. Yo me acuerdo de estar estudiando y decíamos... estábamos estudiando comunicación audiovisual y decíamos, por favor, tu imagen teca que algún día nos pagan por hacer esas fantasías. ¿Puede ser tu momento más feliz en Buen Inmobre? Súper feliz, me falta una cerveza Ahora mismo Llevamos 100 casi Llevamos 100 programas Oye, pero es que lo que tengo que hacer es ir allí Ya, ya lo ideal Me gustó mucho una reflexión de una persona que decía Creo que en Twitter decía Oye, oye, cuidado, que yo me he tragado Muchos deluxe de Terelu Campos, de Anabel Pantoja y de Rocíitos Para que ahora vengan otros a llevárselas con decoraciones Hombre, evidentemente Tú te tienes que tratar, no todos los programas que haces son maravillosos Hay unas épocas en las que Tienes que tirar mucho De repertorio Y hay cosas Y hay días porque no te salen programas Estupendos, claro, es normal, pero de repente De vez en cuando sale algo que es mágico Como lo del Melrose Place ¿Te lo pasaste? Bueno, es que nosotros poníamos Sacábamos Memes del programa Para ponerlos en nuestro diario Es que era algo inaudito, de verdad Era algo inaudito Yo no podía creer que todo aquello estaba pasando Y sobre todo lo que me sucedió Por ejemplo, lo que os decía de la revolución de los Cayetanos Cuando ves a esa gente quejándose y armando ese jaleo Dices, hombre, pues no, con todo lo que hemos pasado Esto no es así Y entonces, ahora, cuando nos estamos dando cuenta De la gente que hay detrás De ese tipo de prensa Que está cargando contra el gobierno Es que se te caen los palos del sombrajo Porque antes cuando no les ponías cara Decías, hostias Fíjate lo que dicen del gobierno O fíjate lo que escriben O fíjate lo que están contando Y cuando tú te das cuenta De quién hay detrás de todo eso Dices Joder Joder, ¿no? Para mí fue como Como que se cayó el pelo De un tipo de periodismo Que yo creo que Después de esta pandemia Va a ser totalmente arrastrado Vamos, ya estamos viendo ejemplos Pero yo creo que va Esta pandemia va a dejar A muchas víctimas por el camino Afortunadamente Una cosita, Jorge Javier ¿Quién te contactó después de ese programa de Merlos? ¿Algún mensaje que te llegara O alguien te escribiera? ¿Qué dijiste? Hostia, este no me lo esperaba Porque claro, por salvo el año pasado Estuvieron Rejon y Carmen Ha estado Pedro Sánchez En ese programa De una manera o de otra Han querido entrar todos ¿Quién es el que rechazaba tu obra en su momento? Claro, pero ¿Quién te mandó un mensaje? De repente te mandó un mensaje Que has dicho Hostia, este sí que no me lo esperaba yo Es que tuve Ahora esto voy a dejar un poco cebo Voy a dejar un poco cebo Voy a dejar un poco cito Venga Tuve un mensaje Que me hizo ilusión de Ada Colau Sí Madre Y tuve un mensaje Que lo diga No me lo vas a decir, a ver Ahora me encantaría Que nos lo mandaran Eso deberías Deberías coger el móvil Efectivamente Está salvavizando nuestro programa No, no, no Escucha una cosa Pero no es vender humo Y hubo un mensaje Digamos De una persona Muy importante de este país Que empieza por Pedro Que empieza por Pedro Yo no sé Pero Pedro Sánchez Ya llamó una vez al salvaviz Claro, por eso Pero tú sabes Tú sabes que yo A Pedro Sánchez No lo conozco en persona Ya Yo sí Fíjate Lo que es la vida Pero bueno Yo no Pero que yo A Llamo y Sálvame y tal Pero que no voy a decir La identidad de la persona Que me escribió Pero sí que es Una persona Por Pedro Una persona Muy que Muy No Luego me tele Que Pablo Luego me tele Que Pablo Iglesias Me seguía en Twitter Pues tú fíjate Lo que ha conseguido Esta pandemia ¿Qué? Sí que ha raído Fíjate lo que ha conseguido Esta pandemia Que Pablo Iglesias Me parezca un excelente Vicepresidente Toma Vamos ahí Esto por favor Esto lo podemos cortar Y estoy Y estoy José Javier Tú ahora nos has cogido cariño En este rato Sí, sí Vale El suficiente cariño Como para invitarnos A la fiesta esa Del 50 cumpleaños Que he leído por ahí Que vas a hacer Un puto fiestor Pues mira Es que estoy Entre hacer una cosa Súper hortera Sí Hortera siempre Pero sí, sí, sí Pero es que luego Me da mucha pereza Organizarla Te lo organiza Nani En un momento Nani en un momento Te organiza lo que quieras Oye ¿Es Nani o Fanny? Nani 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 Ay, yo te estaba llamando Fanny Tú me puedes llamar Como tú sigas Ella se ha quedado roja Y se ha callado Pues a Nani Si tú a Nani Le invitas a tu cumpleaños Te organiza ya todo O sea, es lo mejor Que le puede pasar en la vida A esta señora Y ella va de Divine Yo te lo dejo Y se disfraza de Divine Si quieres Pero escucha una cosa Yo ahora ya soy muy seta He sido muy golfo Y muy destroyer Sí, pero te leí el otro día No sé dónde te lo leí En una columna En una entrevista Leí como que Que estabas muy contento Contigo mismo Después de la depresión Y todo eso Y que te ibas a hacer Un puto fiestón Por los 50 años Porque tú lo valías Ya, ya, ya Sí, 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 sí Lo que pasa es que no Es que tampoco tengo Es que me he dado cuenta Que mi círculo Es muy cerrado Y no puedo Como estoy todo el día Trabajando Pienso realmente Quiero pasar Mis 50 cumpleaños Con Lidia Lozano Tú ya estabas confinado Tú ya estabas confinado Claro Bueno, pues ya está Yo era eso Porque sé que No le haría mucho